Rommel Pacheco Marrufo se sinceró este sábado cuando recibió por partida doble los máximos reconocimientos deportivos de Yucatán. Es tan emocionante el de hoy como la primera vez que lo recibí, afirmó Pacheco luego que el gobernador Rolando Zapata Bello le entregara el premio estatal de deporte y el mérito deportivo yucateco, en una magna concentración de atletas del pasado y el presente en Yucatán. Decenas de deportistas recibieron diversos reconocimientos y estímulos económicos.